En esta bodega de cartón localizada en la séptima con 26 en Yopal, comenzó la conflagración tipo 4 de la tarde según cuentan los vecinos. Han participado los bomberos, la empresa de acueducto en la extinción del fuego. Bueno, los hechos aún son desconocidos. Posterior a las labores de extinción, se iniciará la labor de investigación del fuego con el propósito de determinar las causas que hubieran generado. Estábamos nosotros ahí reunidos tomando tinto, como se dice, y el problema fue que de un momento a otro se prendió eso. Y empecé yo a echarle agua a este lado, como ustedes ven, a gritar, a gritar que la vecina aquí está testiga. Y llamamos a los bomberos, hermano, y yo se demoró un rato, porque antes que se prendiera allá eso, eso se prendió con un llamarón. Y bótele, bótele agua, y bótele agua, hermano, y nada que llegaran. Pues la verdad, nosotros ya cuando subimos a mirar, ya estaba el incendio y lo que hicimos fue subir con agua para lograr apaciguar la candela. En este momento estamos en la fase de liquidación del fuego, el mismo ya se ha sido contenido. Ello significa que no representa riesgo para las viviendas que se encuentran a los lados, hacia sus vecindarios. El fuego no tiene el mínimo riesgo de propagarse. No obstante, debemos continuar las acciones de refrigeración para que el fuego finalmente sea liquidado y esta densa capa de humo que nos está cubriendo se disipe de manera total. ¿Con cuántos bomberos y máquinas han participado y quiénes más han apoyado? Bueno, estamos un total de cuatro máquinas extintoras, una ambulancia, y recibimos apoyo de la empresa Acueducto, y en las labores de seguridad, el servicio de policía nos está apoyando en el sector. Capitán, ¿sitios como este tienen que tener una regulación para mantener el papel y el cartón? Sí, estos sitios deben tener una serie de sistemas, lastimosamente las bodegas no están cumpliendo los requerimientos de ley, deben tener unos sistemas particulares de protección contra incendio con base en agua, y deben tener personal de manera permanente para que ante un fuego notifiquen la existencia del mismo. Lastimosamente, a pesar de que hubo reporte temprano por parte de la comunidad, el fuego ya se encontraba en un estado avanzado en la parte interna. Aunque las llamas han mermado y aparentemente se ve humo, las autoridades estiman que la extinción del fuego se dará hasta la medianoche de este domingo. Wilson Durán Durán, La Chivas del Llano.